El perro va fácil, ¿cómo la vas a ver? Ven Héctor, ven, toma. Y ahí en Puse a Verlo, bueno, había una camada que era blanco, había uno que había salido blanco entero. Albino. Sí, pero te hacía dos guantes. Ya. Veía el otro, era blanco todo y tenía una mancha aquí, en el ojo izquierdo. Y la otra era igualita, blanca, pero con la mancha en el ojo derecha. Ya. Ah, en los perros le di un foto en esa camada. Así fotos desde que era en su tío.